En estos días que comenzamos a decir Vareja Lenu, hay que saber que hay una palabra que está varias veces en la tequila, pero no siempre se pronuncia igual. Cuando decimos Shomra, la palabra Shomra Batshila Shanazdo Mikol Dabarra, la palabra Shomra se dice así, Shomra. Igualmente en Le David, que decimos después de la Amirah, también decimos Shomra Nafshi Beatzileni, también ahí es Shomra. Después en Nubar Etzion, también decimos Shomra Zot Le Olam Li Yetz El Makhshav Le Bameha, también ahí es Shomra. Pero hay una cuarta, que no se dice Shomra, se dice Shamerah, eso es en Tefilah Le David. En Tefilah Le David se dice Shamerah Nafshi Kijasid Ani. Es la única. Es la única. Las demás todas son Shomra. Pueden haber más lugares y cada lugar hay que ver que puede ser diferente. Pero en estas, por lo menos en esos ejemplos de la Tefilah, Shamerah Nafshi es la que es en Tefilah Le David. Las demás son Shomra. Aunque hay una opinión, según algunos Mediatikim, que dicen que también en Tefilah Le David hay que decir Shomra, pero la costumbre del mundo no es así, sino que en Tefilah Le David decir Shamerah Nafshi, y en las demás decir Shomra Batsila o Shomra Zololam, que así es la costumbre también en Marruecos y es la costumbre de la mayoría del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!